Y el Black Friday que vivimos hace algunos días se ha convertido ya para muchos en el punto de partida de la campaña de Navidad. Las empresas ya han empezado a contratar los refuerzos para estas semanas. ¿Cuánto empleo se va a crear aquí en Canarias? ¿Qué perfiles son los que se necesitan? ¿Se están cubriendo con facilidad? Se lo preguntamos a Marina de Miguel, que es consultora de ADECON Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, le pregunto, ¿van a crecer las contrataciones respecto al año pasado por la campaña de Navidad? Sí, el crecimiento va a haberlo, pero va a ser muy similar al que hubo el año pasado. Si hay que dejar una cifra, sería en torno a un 10, un 15% más con respecto a los meses previos, pero sí que van a ser valores muy similares, llegando el arranque con el Black Friday y llegando hasta las rebajas de enero. ¿Cuáles son los perfiles ahora mismo más demandados? Los perfiles más demandados, pues ligados a sectores como el retail y también de la mano de la logística, gracias al comercio electrónico que ha ganado mucha fuerza en los últimos años, perfiles en la parte del retail vinculados a la atención al público como dependientes y promotores y también reponedores y motos de almacén y los vinculados a la logística con formaciones más específicas como carretillero, preparador de pedidos y los vinculados al transporte. Y también, bueno, en hostelería los perfiles de siempre, camareros, ayudantes de cocina, cocineros y camareras de piso. ¿Y se están cubriendo con facilidad estos perfiles o están teniendo dificultades para encontrar mano de obra? El déficit se encuentra en determinadas zonas y ligado a este tipo de cualificaciones para manejar este tipo de cargas, las formaciones en carretilla y ligadas también en el tema del reparto a la conducción de todo tipo de vehículos, el carnet C, ese tipo de dificultades son las que nos encontramos. Al margen de estos perfiles específicos en los que se necesita esa capacitación para, por ejemplo, conducir esos vehículos de transporte de mercancías, de logística, en el resto, ¿las empresas están pidiendo mucha experiencia previa para ser contratados en esta campaña de Navidad? Se está pidiendo sobre todo experiencia en atención al público, ganas de trabajar, que es lo más importante, y ser un perfil dinámico y proactivo. ¿Y cómo son estas contrataciones que se van a hacer en esta campaña de Navidad? ¿Contratos a tiempo parcial, a tiempo completo? ¿Qué es lo más frecuente? Hay un poquito de todo. Hay contratos más puntuales y contratos que se alargan toda la campaña. Depende un poquito de la empresa en cuestión. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de estos contratos? Nos apuntaba que incluso algunos se pueden alargar hasta después de la Navidad con las rebajas. Sí, hay empresas que directamente lo que quieren es cubrir toda la campaña y necesidades muy, muy puntuales, como te decía. Depende un poco de la flexibilidad con la que cuenten las empresas. Y por si hay alguien que nos está viendo pendiente de estas contrataciones, ¿hasta cuándo más o menos puede sonar el teléfono? ¿Hasta qué fecha se siguen realizando contrataciones? Como te decías, esto se prolonga hasta las rebajas de enero y en cualquier momento puede haber vacantes. Aquí en Canarias la Navidad coincide además con la temporada alta para el turismo. ¿Se siguen produciendo contrataciones, por ejemplo, en el sector de la hostelería, la restauración, en los alojamientos hoteleros turísticos o las plantillas ya están cubiertas? No, se sigue trabajando en ello y hay vacantes durante toda la temporada también. Y al margen de la campaña de Navidad, ¿ahora mismo qué otros perfiles están demandando? Al margen de la campaña de Navidad, nuestros perfiles estrella sí que van muy de la mano de la logística, como te comentaba, desde carretilleros, preparadores de pedidos, siempre es un perfil estrella. También el tema del reparto, como te decía antes, el comercio electrónico cada vez está creciendo más y los sectores vinculados, el transporte y la logística que van de la mano, están creciendo. Y están teniendo facilidades para cubrir esos perfiles porque, por ejemplo, ayer aquí en nuestro programa hablábamos de las dificultades que tiene la patronal del transporte en las islas para encontrar conductores. Sí, nos estamos encontrando ese tipo de dificultades por el tema de la cualificación, sobre todo, lo que te comentaba, no hay muchos perfiles que tengan el carnet de determinados vehículos y sobre todo también experiencia. Pues Marina de Miguel, consultora de ADECO en Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!